Música 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 ¡Hola! Bienvenidos a Lenkra Bienvenidos todos de nuevo a Roblox Estamos en el simulador De ovejas Digo abejas De abejas Somos recolectores de miel De ovejas Vale me voy a hacer mi miel La miel es buena En este episodio Todos nos estais estudiando Por que digo esta cosa Si no hay en la tienda Que vas a hacer en este episodio Bolivia Ir al panda Va a cumplir una misión que le ha dado el panda De que color era Ah no era este El oso pardo Va a cumplir la misión Del oso pardo me parece que era Recolectar flores rojas Y azules Mientras ya vas a hacer misión ¿Cuál es tu misión? Mi misión es Conseguir mi quinta abeja ¿Cuántas tienes? Cuatro, me falta una Tengo que llegar a seis mil Yo tengo actualmente Tengo dos mil setecientos Pues me queda un trecho Vale Así una vez ¿Para qué quiero cinco yo? Para poder pasar la puerta de cinco Para ir a donde va Bolivén Y hacer mi primera misión Que ya el hizo Y no la mostró Pues fue con el oso panda ¿No? Si que no la mostré Si ¿Que misión te dio? Que tenias que matar a una mariquita ¿No? Si Bueno ese Esa fue la misión Y ya la mató Y ya Y ahora me... ¿Y te dio? ¿Que te dio? Monedas Ah, doscientos cincuenta ¿No? De miel No, más de doscientos cincuenta Porque decían más Vale Vale, ahora me voy a comprar La siguiente mochila Que también ese iba a ser Mientras no está morando Y está conciendo polen Vale Vale ¿Equipada? Sí Ya tiene otra mochila Vale ¿Para qué compro esa mochila? Pues porque Se va a alejar un poco más De ahí donde se hace la miel Y como esa mochila que tenias Se llenaba muy rápido Mira, mira Así que... Necesita una mochila más grande Mira, para... Por ahí ya ¿Que? ¿Has visto cuando tiene espacio? Mira 900 3500 ¿No? Uh... Bastante Bueno, voy a hacer mi... Jejeje Necesito mi quinta A ver Quiero decir oveja Y es abeja ¡AVEJA! Acostumbrado con las ovejas de Minecraft Ahora Oveja, oveja Abeja Que palabra más parecida, eh La una, la otra Atacar, atacar Vale, esa era la misión Jejeje Así tenía que matar ¿Cuánto tengo? A ver... Actualmente tengo... 3500 Ahora se van volando Son 6000 Uh... Me he quedado todavía bastante Vamos, que te queda... Mira la mitad Son la roja La roja Bolivien, dale donde están la roja Ahí Es otra mariquita Lo está corriendo Corre, corre, corre Corre, 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 chico Sálvate Jejeje ¿Se quedó allá? Ya lo quiere el otro No es para ti, no? No Oh, bomba Ya está Ya está, no? Si, ya está Completado Ahora tienes que ir ¿Ahora está el oso? Si Ah, pero yo también esa misión la puedo hacer, no? Yo también puedo hacer esa misión No me he dado cuenta Es que el oso está ahí Si, lo puedes hacer Vale, yo también la voy a hacer entonces Vale ¿Qué te digo? Monedas Ah, miel Eso Vale, yo también la voy a hacer, mira, no me he dado cuenta ¿Has visto la mochila que lleva ese que va? Sí A lo mejor me manda esta misión Es que las misiones te dan rápido, Moned Te dan rápido Dice... ¿Otra vez? Dale Sigue, sigue Sigue, sigue Miel de polen, pero ¿de cuál? Miel De... de... Flores azules Oh, sí que es bastante Ahí voy a hacer la misión también con el oso Hola oso ¿Y a tu lado te dan flores azules? O sea que, no solo te da... A ver, ¿cuál es mi misión? O sea... Cien de polen De flores blancas Eso está hecho, eso está hecho, osito Está hecho A ver si... A ver si me da mucho porque esto sí que cuesta mucho Mira, cien La misión no era mucho Bueno, el oso conmigo ya está, viste A ver cuánto me da, cuánto me da a mí Buen trabajo A ver cuánto me diste Doscientos de miel Mira, casi me dio lo mismo que a ti A mí me dio seiscientos y algo más A ver... Otra misión oso, por favor A ver... A ver si con las misiones te dan... Doscientos cincuenta de polen De diente de león, dice A ver... A ver... No... ¿Y cuál es? Danleón fiel ¿Será de los girasoles? A ver si era esto No... No... ¿Cuál es? A ver... Voy a buscar, voy a buscar ¡Ay! ¡A la mariquita por mí! ¡Ay! ¡Casi me mata! ¡Uy! Me ha asustado Me ha asustado... Me ha asustado... Ah, ¿sabes qué? Espero que no haga... ¿Qué? Que se pierda todo esto ¿Cuál? ¿No ves? No, no creo que se pierda, eh Necesita vaciarla porque a mí tampoco me dejó... Ah, no, no se pierda, es menos mal... Casi... Eran seis mil para la... La B Es que mira... Mira... Va a tardar mucho ¿Por qué? A trabajar... A trabajar... A trabajar... Vale... Ya casi... Misión... Completada... Ya está... 250... ¿Cuánto me da? Llega la mochila y vieron del oso amoroso... ¿Dónde es pardo? Cuenta más con la otra mochila... Oye, oye... Como que necesitas más abejas, ¿sabes? Para eso... Sí, porque me dan mucho... No, pero ¿no ves que vienen las abejas y se lo comen? ¿Qué? ¿Ves? ¿Viene una? Sí, vea... ¿Ves que se lo comen? Que sí, el polen se llevan, pero que te digo que cuesta más... Sí... Necesitas más abejas, deberías conseguir... ¡Vamooo! Por favor... Guay, esto sí que tarda, sí... Polen, polen... Oh, era mío... Ya está... ¡Oh! ¡Esto sí que tarda! Me va a pasar todo el video ahí haciendo miel... Entonces sígete una abeja más... ¿No? No, pero cuesta diez mil y algo más... ¿Diez mil? Pero ahí te vas a tener ahí... ¿Bastante? ¿Cuánto te digo cuatro mil? ¿Cuánto me has dado? ¡Guau! Sí que te da mucho... Vale, voy a ir a entregarle el polen... Al oso... Al oso pardo... Oso pardo... Oso pardo... ¿Está? Vamos oso... ¿Cuánto me das? Mucho... ¡Cuatrocientos de miel me dio! ¡Guau! Esa sí que escucho... Jaja... Ahora sí... He comprado mi abeja... Ya con eso me da... ¡No! ¡Ay! Me faltó... Son seis mil setecientos ocho... Tengo... Seis mil cuatrocientos noventa y ocho... No me queda nada... Vamos abejita... Ayudadme por favor... Ayudadme... ¿Por qué voy tan lento? Y hoy tú vas rápido... Uy porque no me desconecte por ahí... Jajaja... Ah es por las abejas... Me ayudan mucho... Yo tengo cinco... Y tú tienes cuatro... Ah de verdad... Tienes una baja... Porque realmente tenemos casi lo mismo eh... Solo la mochila tienes más grande ahorita... Yo tengo lo mismo... ¿La misma herramienta? Es que voy súper adelantado... Con... Contigo... Es por eso... Me llevas bastante... ¿Ya la has llenado? Ah... Falta, falta... Ya está vamos... Esta misión sí que gusta... Mil... Mil... Qué gozo eh... Pide mucho... Ya está... A ver cuánto te da, cuánto te da... 750... Más... Dile otra misión... Dile otra misión... Así recolecta más... No... que le pidas otra misión antes de irte... Y así... Mientras vas recolectando... Pues vas haciendo misiones... Alguien me dice... Varia... Especie... Dale... Continuar... Continuar... Y ahora te vas a salir acá en el libro... No... No... Mil... Mil... Y mil... Mil de las tres polen... Pero bueno... Son tres mil... No, no es eso... No es eso... No tengo ni idea... Qué es eso... 500 de polen... Vale... Esta es fácil... 500... Para que no... Por favor... Tengo el total... Te digo... ¿Qué? Te digo que creo que puedes comprar la quinta abeja... Si... Ya puedo... Te lo voy a llenar y la voy a comprar ahora... Para que vacíe más rápido la mochila... Ah... Creí que era mío eso... Era tuyo... Otro más... Las mías no sacan nada de eso... Se sacan... Pero... Pero es que no las coges... Ah sí... No la veo... Es tuyo... Mira aquí... Una tuya... Ya se desapareció... Espérate... Me voy a alejar un poquito de ti... Es que no sé si es mío o tuyo... Las mías creo que están durmiendo... A ver... Ya está... Completé la misión... Ah sí... Hay dos durmiendo... ¿Ves? Oye... Mira cuánto duerme la de fuego... Ja 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 ja... Ya durmió... Más de... Más de... Más de 20 minutos... Dorme mucho... Ah... Os estaré enseñando... Por qué... Por qué eso no hay... En la tienda... Vale... ¿Cuál? Eso... ¿Quién será, eh? El creador del juego porque en todos los videos salen Que mal osito, dame mi premio 500, wow, 500 de miel A ver, otra misión, oso, por favor 600 de polen rojo, de la flor roja A lo mejor me manda otra misión Vale, voy a vaciar un poco mis cosas Ah, 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 ah Espera, voy a comprar mi abeja Obeja, iba a decir, otra vez Pero no se consigue eso Ay, no, no, es que me dolió, 6 mil Vale, ahora sí tengo 5, eh Ay, no, otra común ¿Qué tengo que hacer para transformarla en rara? Oh, ahora sí que trabaja más Ah, ya puedo ir al otro lado, Bolivén Al otro lado de la puerta Ya tengo llena, no me di cuenta Y cuál era tu misión del video Mira, ya he conseguido 27 Ay, qué maldad Ya se ha ido a dormir la otra ¿Qué era lo que tenías a conseguir en el video? ¿La mochila? Sí, eso Ah, pero ya la tienes Ahora, ahora Ah, bueno, siguiente misión Ah, la herramienta Consiguerte la mejor herramienta que haya, ¿no? Bueno, la que puedes agarrar Yo pensé comprarle otra abeja ¿Otra abeja? Bueno, cómprate otra La moneda de miel vale 88, eh ¿Cuánto tengo que esperar? Muchísimo tiempo ¿Cuánto te queda? ¿Para qué? Para comprarte la otra herramienta ¿No voy a comprar la abeja? Ah, ¿y cuánto te falta? Para la herramienta No, ¿y para la abeja? Para la abeja al menos Pero para la herramienta más Bueno, yo voy a comprar la mochila que tienes tú ¿Era? ¿6.000? Eh, 5.500 5.500, vale Me voy a comprar esa Ya tengo las 5 abejas Ya puedes ir donde estás tú ¿Por qué no vamos? Espérate Que te voy cumpliendo la misión de un oso Es que no Es que no me da la mochila Es muy pequeña Se llena de nada Vale, pues la damos hasta aquí ¿Vale? Ya continuamos Si les gustan los vídeos Como siempre Like Suscríbanse Y compartan Lo que también es muy importante Porque todo es gratis 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 Y nos harían un gran favor Por favor Nos vemos en el siguiente episodio De simulador De comida De abeja De abeja Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao